El Tisbita Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Hoy, como siempre que viene nuestro encuentro, estamos leyendo desde el primer libro de los Reyes, capítulo 21, del 17 al 29. Después que murió Nabot, la Palabra del Señor llegó a Elías, el Tisbita. En estos términos, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot, ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás, así habla el Señor, has cometido un homicidio y encima te apropias de lo ajeno. Por eso, así habla el Señor, en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. Ahab respondió, me has sorprendido, enemigo mío. Sí, repuso Elías, te he sorprendido porque te has prestado a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Yo voy a traer la desgracia sobre ti. Barreré hasta tus últimos restos y estirparé a todos los varones de la familia de Ahab, esclavos o libres de Israel. Dejaré tu casa como la de Jeroboán, hijo de Nebad, y como la de Basá, hijo de Ajías, porque has provocado mi indignación y has hecho pecar a Israel. Y el Señor también ha hablado contra Jezabel, diciendo, los perros devorarán la carne de Jezabel en la parcela de Israel. Al de la familia de Ahab, que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en despoblado, se lo comerán los pájaros del cielo. Queridos hermanos, qué fuerte que es esta palabra del Señor. Pero estas son las consecuencias, ciertamente, de nuestras malas acciones. Cuánta injusticia, cuánta gente que han sacado tierras, bienes, han expropiado a indígenas, a campesinos. Terratenientes, personas, sin escrúpulos, sin escrúpulos. Y se japtan hoy, de ser como los reyes, como Ahab, como Jezabel. Tenemos el poder, tenemos el dinero. Podemos comprar a los jueces, y así sucesivamente. A oler el aroganal a juicio. Imagínense, queridos hermanos, así como los perros han lamido la sangre de Nabot, así también, en tu vida, en tu conciencia, justamente. Y no solamente contigo, dice, sino que es lo que dejamos también como herencia a toda nuestra familia y a toda nuestra sociedad. La palabra del Señor hoy es muy fuerte y nos llama, queridos hermanos, sobre todo en nuestro querido Paraguay, a vivir la justicia, a vivir desde Cristo, a vivir desde la propuesta del Evangelio. Que la palabra de Dios hoy, de una manera especial, nos toque la conciencia y el corazón para hacer cambios verdaderos de transformación y de conversión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.